Antes de comenzar quería decirte que te suscribas y actives la campanita en todas, ahora si, vamos por la intro Hola Flexianis, como están? Espero que estén pasando un día genialísimo Y en el día de hoy estamos en Jurassic World Alive Me puso de invitado Carga coordenadas Cargando coordenadas Lanchando drone Google Maps Google Maps Construye con Google Maps Que rayos A ver GPS es desconectado, no se encontró señal de drone Voy a hacer un cortecito y regresamos Bueno ya estamos de vuelta Me lastimé el pie Ok, ya estamos de vuelta como decía, toca un dinosaurio para acercarte tu drone Este, lanzar A ver A ver Sigo grabando al parecer Vamos a ir, como le doy Como lo muevo Ahí está Poquito, 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 poquito Boom Y boom 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 Último yo creo Boom Y boom Y boom Eso 50 de experiencia 50 de experiencia Buen trabajo Flexión y toca el botón Laboratorio para acceder a tu lista de dinosaurios Laboratorio Crear Bienvenido a la hora de ir No, 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 no Crear Crear Común Uh Ok Un nivel más Bien hecho Vuelve al mapa para empezar a explorar Ya tenía el mapa desbloqueado Uh Ofertas especiales A ver acá Recoger Nuevo emoticón Emoticón No Dinero Dardo Más 20 Eh Interacción Ok Gigaroma 8 Minus Ok Aquí hay un bit Funcionar Uh Bueno Vámonos al mapa A ver acá 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 en batalla Ah No hay cuatro dinosaurios Para el combate Ok no Mejor vamos por este Lanzar Creo que es por tiempo Uh 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 Lo manejo Lo manejo Uh 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 Lo manejo Lo manejo Así 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 Sí Sí Ay Genial Bueno Lo desbloqueé Ok Soy Vámonos Para acá En crear Me sobran 17 Creo Después de que Pase esto Sí Son 17 Ahora vamos al mapa Ah Obtener Más dinosaurios Acá hay un indoraptor Ir a la campaña Uh Está bien lejos Este qué Ok Vamos a dar vuelta Ahí hay uno Acercarse Acercarse Lanzar Este que está cerca Le va a tocar ¿Por qué? Porque Lo voy a desmayar Y me lo voy a traer Para mí Para que sea De mi equipo Vamos a hacer Esto Así No le di bien Ahí está Le di bien Está No le di tan bien Pero bueno Boom Así Ay Que me cuesta Esto 45 No Irritado No No lo voy a alcanzar No Tengo que hacerlo Otra vez Carga Oh Mira este ¿Lo alcanzo? No Ahí hay dos Indoraptores ¿Y este? Sí Lo alcanzo Su Ahora Vamos a Tirarlo Los buenos Dardos Vamos Vamos a Tirarlo Los buenos Dardos Eso 60 ¿Sabes? O sea Creo que me pasé Con 50 tiros Me pasé Con 10 tiros En ese 60 Lo alcanzo Su Velociraptor Bueno Vamos a incubarlo Vamos a crear A ver Que cargue Porque no quiere cargar Al parecer Pero nos vamos acá Al laboratorio Nos venimos a Raptor Velociraptor Vamos a crear Y nos sobran 10 Uh Tiene Mucho ataque Pero poca vida Ahora nos vamos acá Ahora si nos vamos A batalla 4 dinosaurios Más Para Combate ¿Cuántos tengo? Tengo 3 Que poquitos Ocupo al menos Tener 5 Dice esto 50 metros Vente Acércate ¿Por qué nos acerca? Jefe Tirritador Aquí hay uno Vamos a lanzarlo Rápido 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 Carga Llevo 10 minutos Grabando Ok Vamos a tirarle Unos buenos Dardos Créeme No te va a doler Solo vas a correr Porque te asustas Ahora hacemos Esto Así 65 Me pasé Con 3 Disparos 3 disparos Fue todo lo que le di Irritador Corgen 2 Wow Su cola se acercó Ahora vamos a crearlo Ya que podemos Crear Eso Y me sobran 50 60 Creo Tiene mucha vida Pero Muy poco ataque Combate desbloqueado Abrete Toca para continuar Te doy la bienvenida A la liga de defensa Del GPD Vamos a Calentar Un poco Con un par De batallas De Práctica Hola Principiante Mi nombre es Owen Gray Me dedico A estudiar El combatimiento Ya rápido Please Quiero iniciar Batalla Tres minutos Ok Terreno de entrenamiento Derrota Tres criaturas Vamos a elegirme Este Iguanodauro Vamos a atacar Con este No fue tanto Un arabo Boom Ah pero El creo que me va a derrotar Porque tiene muchísimo más ataque Ese fue mi super Que le quito lo mismo Que siempre Vamos a darle un buen golpe Bueno yo creo que voy a ir dejando el video por aquí Espero que os haya encantado el video de hoy Si es así Suscribiros De darle like Y activar la campanita De notificaciones Para no perderos ninguno de mis siguientes videos Y nos vemos hasta el siguiente video Chau 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 Chau